Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos a su canal de Tudum Poco 0.2, el canal que se dedica a ser de todo tipo de videos y muchas gracias por visitarlos en este canal. Bueno, hoy venimos con un nuevo video tutorial en donde les vamos a mostrar el funcionamiento de la expulsión del agua de nuestra lavadora digital. No les digo marca, ¿por qué? Pues porque realmente todas las digitales tienen ese sistema, entonces vamos a ver este detalle. Ok, habían dos cositas las cuales ya descubrimos. Una primer cosita que era que teníamos la falsa idea de que nuestra lavadora se quedaba con lo que es el agua dentro de la tina cuando acababa de lavar. Nosotros hay veces que agarramos y acaba de lavar nuestra lavadora y todo, entonces agarramos, movemos nuestra tina o movemos la lavadora para acomodarla y resulta que se escucha, ¿qué? Agüita, ¿no? Como que si tuviera el agua latina. Entonces, en este aspecto ya descubrimos por qué se escucha el agua al momento de nosotros mover lo que es la tina así o así se escucha como se mueve el agua, ¿no? Ya lo descubrimos y ya hicimos un video de por qué se pasa esto. Si no lo has visto, vete acá abajito, ahí te voy a dejar el enlace en la descripción del video o aquí al final de este. Te voy a dejar el video para que vayas a verlo por qué se escucha el agua aquí adentro de nuestra tina, ¿ok? Bueno, la segunda es que tenemos también igual la falsa idea de que cuando nuestra tina empieza a despedir un olor malo como es el de la coladera, como agua estancada, como ese tipo de cosas, como canal, como... uff, apestosísimo lo que es nuestra tina, llega a pasar cuando acabamos de lavar durante un día y medio, que está ahí estancadillo, o sea, que no se ha movido. Vamos, agarramos, subimos la tapadera, olemos y ¡ah! su madre huele como a coladera. También ya descubrimos por qué está pasando eso e igual forma te voy a dejar aquí en la descripción del video el video para que vayas a ver por qué se apesta nuestra tina al momento de que pasa esto, ¿no? Igual acá, igual acá. O de ese lado, aquí arribita, también te voy a dejar los enlaces. En donde quiera que tú vayas, ahí te voy a informar por qué se apesta la tina y por qué se escucha el agua, ¿ok? Para que así vayamos conociendo mejor nuestras lavadoras y nos vayamos quitando esas falsas ideas, ¿ok? Ahora, vamos aquí a conocer realmente el sistema que tiene nuestra lavadora al momento de expulsar el agua. Nosotros desarmamos esa tina para darle un mantenimiento completo. Esta es una lavadora de G-Turbo Droom, la cual se desarmó por completo para darle un mantenimiento y así para poder lavar todo bien nuevamente. Aprovechando que la desarmamos, vamos a ver el funcionamiento de nuestra bomba de expulsión y cuánta agua realmente nos llega a quedar dentro de la tina para quitarnos también esa falsa idea de que queda por dentro, ¿ok? Acompáñenme en este video para poder ir viendo cómo trabaja nuestra lavadora y por qué hay consecuencias sobre lo que es su uso, ¿ok? Bueno amigos, vamos con los videos para que ustedes puedan ayudarme a ver cómo es realmente el funcionamiento de la expulsión del agua de nuestras lavadoras, ¿ok? ¡Vamos con los videos amigos! ¡Ah! Pero no te olvides de suscribirte aquí a este canal de Todo un Poco 0.2 y al canal de Todo un Poco para poder así seguir ayudándote y despejando todas tus dudas, ¿ok? ¡Vamos con el video! Nosotros tenemos lo que es la tina exterior de nuestra lavadora. Ya no tiene la tina, la cual mueve todo. Aquí nada más contamos con lo que es la flecha y lo que es nuestra bomba de expulsión, que es la manguera que está aquí. Bueno, esta manguera pues da lógicamente que a lo que es la... la... ¿qué se llama? el desagüe, ¿no? Esta manguerita al desagüe. Y entonces lo que vamos a simular ahorita, vamos a echarle agua para que podamos ver como si estuviera lavando. Con esta poca agua solamente vamos a checar el detalle de cuando centrifuga, cuánta agua queda realmente dentro de nuestra tina. Y si nosotros queremos que no quede nada de agua, vamos a hacer un ejercicio con esta misma, ¿ok? Para que así vayamos conociendo de manera correcta todo el funcionamiento y todas las cosas que podemos hacer para que nuestra lavadora siempre esté bien. Aquí ya tenemos agua, la cual al momento de centrifugar empieza a moverse lo que es la tina. Ahorita lo que vamos a hacer nada más, vamos a simular que está centrifugando lo que es nuestra bomba de expulsión y la vamos a echar en lo que es una cubeta que tenemos acá. Entonces, vamos a encender nuestra bomba de centrifugado simulando que todo va a tirar el agua. Y ahí nos vamos a dar cuenta, cuando se acabe toda el agua, cuánta agua realmente tiene o queda en nuestra tina. Ahí va. Ahí está. Ahí está. Y aquí está nuestra agua. Ya está expulsando nuestra agua y ya estamos viendo cómo va a bajar, ¿ok? En el funcionamiento de nuestra lavadora, lo que hace es empezar a funcionar lo que es nuestra bomba de expulsión. Ahora, se tarda unos segundos así, tratando de sacar toda el agua, que realmente casi saca al 100% toda el agua, nada más quedan como manchitas de agua, el cual es imposible que quede como estancada. Entonces, se empieza a mover, a centrifugar completamente. Hace esto, nuestra lavadora interior hace esto, y empieza a girar, y saca toda el agua posible que tiene dentro nuestra tina. Como podemos ver, casi no queda, nada más son manchitas de agua las que llegan a quedar. Y si se dan cuenta, ahí, en nuestra tapón, ya se chupó toda el agua. Ahora, vamos a suponer que ya lo dejamos así, con la manguera de esta forma. Aquí, la manguera está como debe de estar, hacia arriba, y ya sacó toda el agua. Todas estas gotas que están saliendo son lo que alcanza a sacar lo que es la propela de nuestra bomba, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Literalmente quedan estos chorritos de agua, la cual no alcanza a encharcarse, ¿no? Todo esto está siendo expulsado. Ahora, vamos a suponer que ya acabó nuestra bomba de expulsar el agua. Vamos a desconectar. Ya está. Ya acabó de centrifugar ya todo. Y vamos a ver cuánta agua nos llega a regresar la manguera. Es esta que está acá. ¿Ok? Es esa la única agua que llega a tener nuestra manguera. Como podemos ver, el agua que se queda estancada, mínimo son como unos 400 mililitros, no llegan ni al medio litro. Pero, para que esa agua se llegue a pestar y a oler muy mal, tendría que estar mucho tiempo ahí estancada. Le estamos hablando de dos, tres meses. La cual es imposible por una razón muy importante. La lavadora siempre se está usando para lavar día con día. Hay veces, muchas veces a la semana, hay veces una, dos, tres, cuatro veces, pero nunca pasamos de la semana si no la usamos. Al menos que dejáramos esa agua durante tantos meses ahí parada la lavadora, se puede llegar a estancar ese poquito chorrito de agua que tiene. Entonces, es la falsa la idea que nosotros tenemos de que esa poca agua llegue a estancarse y a decir, no, pues es que todavía tiene agua. Entonces, aquí lo que estamos viendo es de que la tecnología que emplean en estas lavadoras digitales, te deja casi al 100% libre del agua cuando se está centrifugando. Ahora, esta es una de las cuestiones para cuando nosotros acabamos de lavar. Y la recomendación del canal de todo un poco es, si tú piensas que tu lavadora se está quedando con agua como esta que está ahí, lo que se puede hacer es bajar la manguera como lo que vamos a ver a continuación. Vamos a suponer que tú dices, no quiero que se quede mucho tiempo esa agua ahí, porque voy a tardar tanto tiempo en volver a usar mi lavadora. Ahora, que inclusive en ese tiempo tendrían que pasar meses para que se estanque y para que empiece a apestar, lo cual es muy, muy difícil que pase. Entonces, nosotros deducimos en otro video que tenemos ahí, que te estoy diciendo, que de dónde viene el mal olor. Vete al video que estamos viendo o acá arriba y vas a ver de dónde es el mal olor, porque ya lo descubrimos con lo que es la tina móvil. ¿Por qué viene ese olor tan desagradable a coeladera y a tu brazo? ¿Ok? Este nada más es para que ustedes vean cómo la tecnología que tienen estas lavadoras es 99.9% efectiva, como nos lo están diciendo. Ahora, vénganse para acá, vamos a checar algo. Aquí, si tú quieres quitar esa poquita agua que le queda, supongamos que lo que hacemos es agarrar nuestra manguera y si lo quieres hacer cada semana, lo puedes hacer para que así veas, tengas la confianza de que no se va a quedar atascada. Ahora, haces esto y tiras la manguera para que se salga toda el agua que se queda adentro. O incluso, nada más quitamos acá y que se salga toda esa agua que está ahí. ¿Y ya? ¿Cuánto salió? ¿Unos 50 mililitros? O sea, ¿lo de una cubita? Nada, ¿no? Casi no se tiró nada de agua. Entonces, volvemos a meter. Eso es por si lo quieres hacer, de que no quieres que quede ni esa poquita de agua que te deja lo que es la compañía, ¿no? Por defecto de aquí. La manguera está hasta arriba. Ahora, ya está. Vamos a ver acá cuánto nos queda. Y aquí, amigos, se fue toda el agua y ya nada más quedan gotitas que están pegadas aquí en la base. Esto que ven aquí, en tantos días, no se atasca y no se apesta, ¿ok? Entonces, esto quiere decir que no viene el mal olor de aquí y de aquí no viene el que todavía le quede agua. Ese sonido que nosotros siempre nos confunde de que hay que todavía le quedó agua, no. Ok, amigos, pues como podemos ver, ese es el detalle de nuestras lavadoras digitales, las cuales casi todas tienen el mismo sistema. Entonces, al momento de desentrifugar, saca casi casi el 100% del agua y no es probable que se quede ahí atascada. Entonces, nosotros dedujimos de dónde viene el oído del agua, de que proviene eso, y de este tipo de estancamientos que no son estancamientos. Entonces, ¿en cuánto tiempo se llega a estancar el agua? ¿En cuánto tiempo se llega a apestar un agua cuando la hacen en un charco ahí? Y lo tengas ahí dos, tres meses, cuatro, cinco meses, hasta que se empieza a oler mal. ¿Por qué? Por todas las partículas de polvo y todo eso, y se llega a estancar, empieza a apestar. Pero la peste viene cuando se acumula con otras cosas y el acumulo de otras bacterias, de eso y del otro, la cual, pues, lógicamente que aquí nuestra tina, pues, no está. Es falsa la idea que nosotros, que viene del estancamiento del agua, ¿no? Aquí, abajo, les dejo los links, o acá arriba, para que vayan a ver por qué huele nuestra tina tan feo, y por qué se escucha el agua en la tina, ¿ok? Pues, prueba pasada, este, aquí ya terminamos, y para que no tengamos esa falsa idea de que se queda el agua estancada, ¿ok? Bueno, amigos, pues, nos vamos por otro video, muchas gracias, este, espero que te haya gustado este video de información, para que te despegues esas dudas, ¿ok? Nos vemos para el próximo video, bye, bye, adiós. Suscríbete, campanita de notificaciones, y otra de las cosas antes de que me vaya, muy importante. Ahorita lo que me he estado topando es de que me han estado mandando muchos mensajes por, por YouTube, pero, ¿qué creen? Que luego hay veces, este, YouTube no me notifica, y tengo que estar buscando, así, entre que yo busco videos, no me notifica. Voy a estar dejando, este, mis redes sociales, allá en, en cada video, los voy a estar poniendo, por si aquella persona ve que me deja un, 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 este, un comentario, y en un día no le contesto, me pueden contactar por mis redes sociales. Cuando yo no les contesto en un día, quiere decir que YouTube no me, no me notificó, entonces, ahí voy a dejar mis redes sociales, Facebook, Pedro Alberto González Palacios, para que vayan y me contacten por este medio, por Facebook. O, si lo prefieren, también por WhatsApp, ahí también voy a dejar mi número de WhatsApp, por si tienes alguna duda de alguna lavadora, de cualquier cosa que tengas, ahí me contactas, y directamente, ¿por qué? ¡No es mi culpa! Hay veces no me contacta YouTube, y por eso es que luego a veces se quedan, en, sin ver los, los mensajes, hasta que voy viendo, video tras video, a todos los, los mensajes, y hasta que empiezo a contestar, ya después de una semana, dos semanas, y pues no es culpa mía, ¿ok? Pero ahí te dejo mis redes sociales, ya saben, un día, si no contesto, me mandas directamente a mi Messenger, o a mi Facebook, y yo te voy a contestar todas tus dudas, ¿ok? Bueno amigos, vámonos con el siguiente video.